Fue una tarde diferente, cuando me llevaba sentada en el clóset de mis sueños, ese que he enseñado en redes sociales en varias ocasiones. Me sentía agotada, pero como siempre, con ganas de seguir trabajando por mis metas. Llevaba puesta ropa cómoda, andaba descalza y con el cabello cayéndome apenas sobre mis hombros. Traía mis lentes negros, los que uso bastante seguido. El clóset de mis sueños no es un simple clóset, es uno inmenso, con su mesita de vidrio y dos sillas de acrílico. Sobre esa mesita suelo colocar mi laptop, mi agenda, una pluma y mi calculadora. Sentada ahí, en el clóset de mis sueños, me quedo como en trance, pensando por ejemplo en qué escribir. Son tantas las ideas que acudan a mi mente a tanta velocidad, que la posibilidad de poder hacerlas realidad parece imposible. Buscando algo en mi clóset de los sueños, abrí una caja dentro de una bolsa, intentando recordar qué podía haber guardado en ese lugar. Así volvió a aparecer entre mis manos, con aquel lejano brillo que casi no recordaba. La apreté contra mi pecho, reprochándome en silencio por tanto olvido. Entonces creí ver que, con la luz, las joyas de mi corona volvían a brillar como antes. Las tres joyas de mi corona. En el momento que todos estamos esperando, lo mismo es Perahuas. Han Jesy y el Morro de Milagros. Panamá. Yo amo Panamá. Ella es una de mis favoritas desde el comienzo. También he leído que desde muy pequeña te han hecho una misma pregunta si tus labios son o no naturales Sí, esa pregunta me ha perseguido creo que me va a perseguir toda la vida la gente cree que son falsos Tampoco te mordió una serpiente No me mordió una serpiente Te invito al pueblo panameño a apoyar a esta fundación Fundación Valorate, los niños son el futuro del país Es más que ser el dueño de tu número de celular porque ya es hora de poder decidir que si algo no nos gusta, lo podemos cambiar No te vas a hacer como tú no le estás pa' bailar Para hacer pan Sí Ay Dios mío Qué valor tan grande tengo en el corazón No tengo ganas de hacer nada Tengo este hermoso y grande buque de pollo que aprecé Esto es una bendición, Diosito Está buenísimo Y quieres ser actriz Porque es que yo te veo bastante escaderona como para ser actriz Tú estarías dispuesta a hacer dieta, Sheldry Porque es que te veo gorda O sea, vengo de Los Ángeles a esto O sea, quiero ver a alguien, a un actor, a alguien que sirva ¿Quieres ser actriz? No necesitas extra Y estoy gorda No es necesario esto No, claro que es necesario Yo le agradezco Si usted vino al casting Usted es una mujer seria, ¿verdad? Asuma su responsabilidad Y póngase ahí que vamos a hacer el casting No, en verdad Yo no tengo que aguantarme que me hablen así Entonces ¿Así cómo? Pero venga, hágame el favor No estás gorda Eres presioso Imagínate tú ¿Qué más quisiera vos? ¡Quiero montar! Ahora sí vamos con el casting ¿En serio me da mi punto débil? ¿Cuál es tu punto débil? Venga, venga Estaba súper emocionada para la red carpet Porque bueno, era blanca Pero súper contenta porque era mi primera alfombra Así formal, algo así como los Latin Billboards Fue una experiencia increíble Y espero que se vuelva a repetir ¡Hola chicas y chicos! El verano por fin llegó a ChildressS.com Y al amor entra por la cocina ¡Hola chicas y chicos! El emprendedor que lo más valioso que yo le puedo aportar a ustedes Es decirles que yo hice cuando yo tenía su edad Crear, emprender Y para eso he estado aquí, ¿verdad? En este curso Para aprender a emprender A crear, a inventar Las ganas de escribir un libro Vienen desde hace varios años Pero mi vida está llena de aventuras y retos Y descuida de mi gran sueño personal Aquella tarde diferente Sentada en mi closet y con la mirada perdida Llegaron a mi cabeza unas palabras Que debí escuchar en algún lado Y que resonaron ahora tan fuertes Como acababas de decir Vivir exige tomar decisiones Ante las oportunidades que pasan O las somas O se te va el tren y te quedaste Hoy me dirijo especialmente A todos los jóvenes del mundo entero Que viven día a día Trabajando para hacer realidad sus sueños Sobre todo a quienes lo hacen Conservando la transparencia del alma Y la nobleza del corazón Todos tenemos una corona Descubre las joyas de la tuya Esta es mi verdadera historia Inspírate Y derriba los alternativos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!